El hambre y el desayuno, miedo, miedo, apenas Si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá Si piensa, tendrá angustia Un sol brillante luce en todo lo alto El congreso asalto sin trampas ni pactos Bajo un fin exacto, al fachaparto Contractor de este bello parto Revolución el primer acto, con más fuerza que un reactor Verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano Ya no hay miedo a un sanseveriano El joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos Porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano Viejos arcanos por nosotros velan No más religión en las escuelas Y para el nazi una esquela, fuerte que les duela Marineras telas, esta es tela obrera Viaja por la esfera, por calles y carreteras Miedo a la pobreza es lo que destreza Al hombre lo que curra y nada para el César Abusos no cesan, la revolución es sorpresa La ley del canal puso su fuego en la mesa ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!